Hoy, 23 de agosto, se considera uno de los días más tristes de este mes, pues hablamos del Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Stalinismo y el Nazismo, pero en su palabra más corta, el Día del Listón Negro. Déjame te cuento. El Parlamento Europeo, el día 23 de agosto del 2009, decretaría este día como en honor al Listón Negro, con motivos de jamás olvidar dónde pueden llegar régimes totalitarios e infames como lo fueron los dos antes mencionados. Elegir el 23 de agosto no fue casualidad, pues un miércoles 23 de agosto del año 1939 se firmó el Pacto Molotov-Reventrop, el pacto más terrorífico que firmaron soviéticos y alemanes, donde acordaron no agredirse y repartirse a territorios países de Europa Central. A partir de ese momento surgirían las cosas peores inimaginables para millones de personas. Miércoles 23 de agosto de 1989 se llevó a cabo el Camino Báltico, una de las protestas más emblemáticas de la historia y más recordadas, donde muchas personas exigieron que no se manipulara la historia y obligaron a Gorbachev a admitir que existe el Pacto Molotov-Reventrop y obligándolo también a desclasificar las cláusulas de dicho terrible documento. Nos vemos hasta la próxima.